Hola, buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de hoy martes 1 de octubre. Empezamos nuevo mes, por lo tanto, esto tiene bastante importancia porque paran los rebalanceos y todas estas cosas. Y son las 8 y 19. Tenemos una apertura que parece que va a ir por la vía de la subida moderada en Europa. Europa sigue la fortaleza europea que está bastante más fuerte que Estados Unidos y también los futuros americanos en el Globex están subiendo con claridad. El S&P 500 está otra vez cerca de llegar a la cota de los 3.000, aunque aún no ha llegado. El Nasdaq sube 0,64%. El euro continúa con su calvario. 1,0881. Adiós ya que el soporte 1,0920. Le daba al yen. Ahí está. Y la caída continúa. La caída continúa porque se ve a una reserva federal poco predispuesta a bajar tipos. Se ve a un banco central europeo mucho más predispuesto y ayer le dio el remate a todo esto ese dato de inflación alemana peor de lo esperado. Con toda esta situación, el dólar índex se ha ido a máximos desde mayo del 2017. Inimaginable el cabreo que debe tener Trump cuando vea estas cifras, ¿no? El que quería que el dólar bajara y no solo no baja, sino que, insisto, se ha ido a máximos desde mayo del 2017. Los bonos están bajando con claridad a 35 puntos. Los bonos, los grandes bonos japoneses, americanos, alemanes, ingleses, se contagian con mucha facilidad. Y lo que está pasando es que hay un contagio generalizado por la mala subasta de bonos a 10 años que se ha celebrado esta madrugada en Japón. Ha sido la subasta con peor resultado de peticiones desde el año 2016. De ahí que los bonos estén débiles. También influye que las bolsas están en un tramo de más fuerza. El oro baja a 0.35. Ayer perdió el nivel de soporte de los 1.500 y le están dando hasta en la carne de identidad. Posiblemente un baje más hasta la zona de la media de 100, por lo menos, en el entorno de 1.440. Y ahora el 1.500 vuelve a ser resistencia. Hombro, cabeza, hombro. El objetivo teórico estaría en la zona que hemos dicho más o menos. Y el petróleo sube 0,57%. Esta noche tendrá el dato de inventarios de petróleo del Instituto Americano del Petróleo. El principal factor alcista es que China está de fiesta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver muchísimo, porque el mercado cree que por lo menos durante una semana, porque van a estar de fiesta, esto es cuando se toman una fiesta, se la toman a conciencia, hasta el próximo día 7 incluido. Con lo cual es de esperar que no haya demasiados numeritos en estos días en relación con la guerra comercial. Una guerra comercial confusa. El mercado no sabe muy bien a quién creer. Ayer fue bastante favorable el hecho de que Navarro dijera que era una noticia falsa lo de borrar a los valores chinos de Estados Unidos. Pero las fuentes bien informadas nos confirman que no es ninguna mentira, que es verdad, que eso se ha barajado. Lo que pasa es que como vieron que el mercado caía mucho, pues han reculado. Pero eso es algo que está ahí, metido en la cabeza de Trump por motivos de seguridad. Porque él tiene mucho miedo a que con esa paranoia total, esa que lleva en la cabeza, que las empresas chinas que coticen en Estados Unidos, pues estén violando historias de seguridad y demás. Así que no es ninguna mentira. Pero bueno, el caso es que ahora mismo estamos como estábamos. Hay que hacer muy poco caso de las declaraciones de unos y de otros. La realidad es que sigue habiendo posibilidades de mini acuerdo cuando se reúnan la semana que viene. Y eso es a lo que se agarra el mercado. Como no haya mini acuerdo, nos vamos a caer como un plomo. Pero de momento, pues es lo que hay. Hoy marcará mucho la tendencia de la jornada y tendremos que estar muy atentos a la publicación de los PMIs de manufacturas en Europa. Ojo, a las 10 menos cuarto, Italia. A cinco minutos después, Francia. A las 10 menos cinco, Alemania. Ojo con este especialmente. Y a las 10, el de la Eurozona. Y luego por la tarde, a las 4 menos cuarto, el PMI de Estados Unidos. Y a las 4, el ISM de Estados Unidos. A las 10 y media, el de Reino Unido. Todos de manufacturas. Cuidado porque el mercado está bastante sensible a los datos macro. Y cualquier cosa que salga por fuera del tiesto, pues podría mover bastante. En automoción, podría beneficiarse el sector del dato de subida de matriculaciones de coches nuevos en Francia. Del 16,6% tras varios meses bastante malos. Ayer Apple fue el protagonista de la sesión en Wall Street. Y tuvo gran mérito de la recuperación que hubo. Con una subida de 2,35%. Tras decir que van a tener mejores ventas de iPhone de lo esperado. Y JP Morgan opinar lo mismo y subirles las previsiones de manera bastante clara. El Nikkei ha terminado subiendo 0,59%. Y la noticia de la madrugada en Oceanía Asia ha estado, en este caso en Oceanía, con la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal de Australia. 25 puntos básicos ha bajado de 1 a 0,75%. Con lo cual, el dólar australiano, pues no lo está pasando precisamente bien. Desde el punto de vista técnico, el SP500 sigue ahí en tierra de nadie. Ayer, como pudimos comprobar en la crónica que pusimos de cierre de Estados Unidos, ojo con este gráfico para tener una idea de por dónde andan los tiros. Este es un gráfico de Nomura, en el cual se ve en qué nivel está la exposición media de los CTAs en Estados Unidos, y tienen un precio de entrada medio de 2.970. Ahí lo tienen, y tienen aquí los precios de entrada en otros índices. Teniendo en cuenta que los CTAs están rebajando largos, el peligro está cuando se empieza a mover el SP500 por debajo de 2.970, que no es el caso. A partir de 2.970 hacia abajo se complica la cosa, y por debajo de 2.935, como ya hemos advertido bastantes veces, pues podría haber una caída bastante clara. En Europa, mucha fuerza, y el Eurostox, que está intentando romper una zona de resistencias muy importante, que le atascaba desde hace bastante tiempo, y bueno, la fortaleza intrínseca que tiene ahora mismo Europa es mucho más clara que la que tiene Estados Unidos. Ahí tenemos al DAX también, en zona de resistencias, bastante importante, 12.475, es una zona muy difícil, donde se ha parado varias veces, no es fácil pasar eso a la primera, y si rompe, pues se iría con tranquilidad a la zona de 12.600. Gracias y hasta luego.